Estamos vivos, parce, que elegancia, la lluvia en los aleros de la tienda y la cucha que venda lo que venda, guarda con el dolor cierta distancia. Ojalá que se seque la ambulancia esperando a la muerte y al herido y que termine el parche convencido de que la vida tiene su importancia. Los dolores nos tiran a la horta, vale huevo la plata o la figura. Llegamos a la vida en manga corta y tenemos la pálida segura. Estamos vivos, parce, lo que importa es que nos sepa chimba mientras dura. La calle besa la acera, la acera besa la calle. La montaña besa el valle y el valle a la primavera. El carnaval es afuera, pero sí como sin nada jubilamos la mirada. Y perdemos el detalle de acera, montaña y valle. La vida está mal usada. Si respirar es manía y usar el cuerpo es vedado por el sobrevalorado medio de la anatomía. Si hay una melancolía cruelmente dosificada toda la semana y cada domingo se te subeba una primavera nueva. La vida está mal usada. Si los viernes revivimos, si los lunes nos quebramos si antes de bailar ahorramos, si para ahorrar vivimos si pensamos que vinimos no a una fiesta colorida sino a pagar con heridas una condena sagrada. La vida está mal usada, mal usada está la vida. ¿Qué nos pasa, coño, marionetas del dolor? Ponemos ventanas pa' que no entre el sol y respetamos tanto la palabra por venir que nos escondemos para no encontrarnos y por no arriesgar nos olvidamos de vivir? Malgastada está la vida si es una vela apagada una vida no encendida, no es vida ni luz ni nada morirá el que canta esto y el que baila y el que escucha hay que hacer la fiesta y mucha antes de ceder el puesto ¿Qué es la vida si no el chiste de la muerte soberana? el que vive pa'l mañana ni viene ni va ni existe no es tan malo hacerse viejo si hay un ron de vez en cuando y el que se arruga gozando no tiene miedo al espejo Agua es pa' beberla, piel para sentirla boca para usar la vida para vivirla Agua es pa' beberla, piel para sentirla boca para usar la vida para vivirla agua es pa' beberla, piel para sentirla agua es pa' beberla, piel para sentirla boca para usar la vida para vivirla agua es pa' beberla, piel para sentirla agua es pa' beberla, piel para estiver no agua es pa'erme ya agua es pa' beber la vida para sentirla agua es pa' emerge duro, certified alles